Este es el Popocatépetl que tuvo actividad el día de ayer, 7 de junio, pero lo que sorprende, vean ustedes, son estos fenómenos conocidos como sprites. Esto lo publica Wemscans de México, donde muestra parte del fenómeno que suelen ser, por cierto, color rojizo. Aquí están otros de los sprites que se ven dentro de esta publicación que hacen en vía Twitter y que muestra una actividad interesante con algo de incandescencia por parte del volcán. Y vean ustedes el fenómeno muy claro donde se ven estas figuras, estos sprites famosos. Aquí una imagen a color donde se ve lo rojizo de estos fenómenos, de estos sprites. Y hablando de volcanes, vean ustedes esto que está sucediendo en Filipinas. Se están ahora mismo movilizando para preparar una evacuación urgente debido a que viene una posible gran erupción en el volcán Mayón. Se teme que esto pudiera ser en cuestión de días o semanas. Las autoridades filipinas alertaron el día de hoy en un nivel más elevado ante el volcán Mayón, uno de los más activos del país. Luego de corrientes calientes de gas y escombros y rocas empezaron a descender por el volcán. La situación, dicen, podría derivar a una situación muy, muy peligrosa. Esto puede ser días en horas o pudiera tardar semanas. Así son los tiempos, digamos, del volcán. Se pide a los residentes, a los pobladores que estén en un radio de seis kilómetros del cráter, que abandonen las zonas de riesgo y permanezcan y se trasladen a lugares más seguros de manera voluntaria antes de que esto sea demasiado tarde. Los volcanes de este tipo pueden generar flujos de lava muy rápido, aseguran. Y estos riesgos pues tienen que evitarse. Las autoridades de aviación también, aviación civil, deben de aconsejar a los pilotos, dice, para que eviten volar cerca de la cumbre del volcán, porque aseguran que la ceniza que va a estar sacando y que ya está empezando a salir pudiera ser muy peligrosa. Y algunas ocasiones repentina. Esto daría poco tiempo a que los aviones se puedan mover. Por eso es mejor empezar a evitar la zona. Esto dicho por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Filipinas tiene más o menos 12 volcanes activos, entre otros que están inactivos. El Mayón es uno de los más importantes. También una atracción turística en la provincia nororiental de Albay, que tiene una forma muy icónica, muy elevada, muy bonita. Y los expertos aseguran que esta alerta ya está al tercer nivel de un sistema de 5. Tras detectar todos estos aumentos y lanzamientos de rocas que pudieran aumentar al nivel 4 o 5, ya donde la evacuación ahora tendría que ser obligatoria y no voluntaria. Filipinas está también dentro del Pacífico. El famoso cinturón de fuego también pasa por Filipinas. Y ha habido ya varios sustos. En el 91, el volcán Pinatúo tuvo una de las erupciones más grandes del siglo XX. Esto causó cientos de personas sin vida y insisto que ya tiene tiempo, pero sí que es una región con ese potencial, con ese riesgo. Ante las inundaciones o la inundación, la gran inundación que se ha dado en Ucrania, aseguran que las reservas de agua de la represa dañada en Ucrania no son suficientes para enfriar los reactores nucleares de Saporilla. El operador advierte que el nivel está muy por debajo del umbral crítico de 12.7 metros, lo que significa que ya no es capaz de alimentar las piscinas de la central automática, que son cruciales para ese funcionamiento. Las reservas de agua de la represa de Kayovka, dañadas en el sur de Ucrania, dice ya no bastan para enfriar los reactores de la central nuclear. Y según el operador, el nivel ya es demasiado bajo. La situación o lo que pudiera suceder es que los estanques de la central nuclear de Saporilla no puedan enfriar la planta, según dice la televisión ucraniana. La presa donde se encuentra o se encuentra el río Dinipo, han o formaban parte de los depósitos que proporcionan el agua de refrigeración para la central nuclear ocupada por Rusia desde ya hace meses. Esto, pues bueno, evidentemente pone en mayor riesgo la situación. El agua exige, dice, o es necesaria, urgente, para que pueda revertirse este problema. Hay algo también muy raro que ha estado pasando. Resulta que las zonas donde están los rusos ya tenían listos extractores de agua. Esta situación ha llamado mucho la atención. En esa zona, pues ya están extrayendo y sacando el agua. Ya tenían las maquinarias listas previo a esta inundación. La gente que se encuentra en las zonas inundadas asegura que antes sabían dónde había peligro, dónde había riesgo, dónde había zonas minadas y este tipo de cosas. Ahora no se sabrá. Las minas quedaran regadas en diferentes lugares y pudiera ser que de repente en una zona donde se hace ganadería o agricultura u otras cosas, simplemente se convierta en zonas minadas. Debido al fuerte flujo del agua, los artefactos explosivos han sido arrastrados a sitios desconocidos, representando una importante amenaza a las comunidades cercanas. Se trata de minas terrestres y explosivos de guerra que con el fuerte flujo de agua se están movilizando. Así lo alerta la Cruz Roja. Dice, solíamos saber dónde está el peligro, pero ahora no se sabe. Dice Eric Toltelfen, jefe de la unidad de contaminación de armas de la Cruz Roja a la agencia de noticias AFP. Todo lo que sabemos es que están en algún lugar del río abajo donde se llevó el agua todo. El colapso de la represa de la planta hidroeléctrica de Kayovka, ubicada en el río Diniper, es una de las mayores afectaciones o mayores desastres que ha tenido en este conflicto Ucrania. El humo continúa en Nueva York. El humo, la bruma, el aire contaminado está afectando a millones en Estados Unidos y en Canadá, que por cierto están bajo alerta. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está ofreciendo ayuda a Trudeau, el presidente de Canadá, para combatir los incendios. Ayer ya comentaban que cientos de bomberos de los Estados Unidos van en rumbo a Canadá. Que el humo, por cierto, ya está llegando hasta Noruega. Impresionante. Los mapas de calidad de aire con color púrpura indican lo peor. La realidad, dicen, se trata de una niebla espesa y peligrosa que está perturbando la vida cotidiana de millones de personas de Estados Unidos y Canadá y borrando el horizonte. No se ve el horizonte. Está teñido el cielo de color naranja. Los incendios forestales de un lado por Quebec y los que están del lado de Nueva Escocia, han generado una serie de cantidad de partículas finas muy lejos que llegan hasta Carolina del Norte, Carolina del Sur incluso, también se ha quejado del tema. Está aumentando también la preocupación de cuáles van a ser los efectos sobre la salud de las personas si esta exposición se sigue prolongando. Hace unos momentos nos comentaba por Julia desde Canadá que en esa zona donde está ella ya está empezando a llover. Eso pues esperemos ayude a limpiar el aire, pero todavía pues no queda claro si los incendios van a poder detenerse rápidamente. El sistema meteorológico está, dice, anunciando que vendrá una buena humareda canadiense, estadounidense, un sistema de baja presión sobre Maine y Nueva Escocia que probablemente, dice, se quedará todavía varios días más. O sea, esta contaminación va a continuar. Es probable, dice, que las condiciones sigan siendo poco saludables, al menos hasta que cambie de dirección el viento o se apaguen los incendios, habrían dicho los meteorólogos. En Washington, la alcaldesa Maurelle Bowser ordenó a las escuelas cancelar el recreo al aire libre, los deportes y las excursiones el día jueves. En los suburbios de Filadelfia, las autoridades habilitaron un refugio de emergencia para que las personas que viven al aire libre puedan resguardarse de la bruma. Y la gobernadora de Nueva York, Katie Huchul, ha dicho que el Estado iba a poner a disposición de los ciudadanos un millón de mascarillas N95, el tipo de mascarilla que se utilizan en el momento de la pandemia COVID. Y esto, bueno, si alguien las tiene, pues las podría utilizar para protegerse de la mala calidad de aire que hay ahora mismo. Son 400 los incendios que han estado generando este problema y que 20 mil personas se han desplazado. Algunos incluso, pues se han ido del lado de Estados Unidos. Han enviado desde Estados Unidos 600 bomberos, pero también han enviado mucho equipo para Canadá para apoyarles y pues tratar de disminuir este problema.